¡Muchas gracias! Y qué belleza natural tiene de decir, Loreto Corrientes te brinda todo, te brinda caridad, te brinda espacio, te brinda cultura. Y Lucrecia dijo, Cacho, yo quiero un zapucay para abrir el espectáculo sanmartiniano del día de la fecha, que organiza Monchito Ramírez e hija. Lucrecia, ¿tenemos un chamamé para acompañarle al zapucay? Bueno, vamos con Lucrecia. ¡Ven que está bien grabar este zapucay! ¡Este zapucay queda grabado! ¡Qué lindo que está corriendo este zapucay! ¡Ven que queda eternizado en muchos equipos, en muchos celulares, señoras y señores, para toda la vida! Esto va a ser el recuerdo más hermoso del sexto. ¡Otro zapucay que se va recorriendo todo el país desde Loreto Corrientes para el norteste del litoral argentino! ¡Vamos, que recorre el país con el zapucay de Lucrecia! ¡Vamos, Lucrecia! ¡Otro zapucay! ¡Vamos, Lucrecia! ¡Un zapucay más! ¡Ahí va! ¡Me está esperando de esta manera! Esto es Festival San Martíniano. ¡Sí, mira! ¡Sí, plástico! ¡El zapucay de Lucrecia! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Sí, aplauso! ¡Qué gran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ese aplauso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¿Cómo te hace sentir el adentro de ese zapucay que sabemos que nace del alma? Que tiene un sentir chamamesero, que tiene un abrazo al litoral, que tiene ese zapucay que despierta todo este acontecimiento tan lindo e importante. en esta localidad. Exactamente. Más tratándose de una hueinita loretana para dar justamente el puntapié inicial. Y vamos a abrir los brazos acogedores y le vamos a decir a los amigos que se vienen de distintos lugares. ¡Bienvenidos sean! Y a disfrutar, señoras y señores, de esta hermosa fiesta. Además, algo lindo, cachito, que Dios, nuestro Creador, nos está dando. Nos permite que esta noche nos reunamos todos y estemos juntos. Muchas gracias, Lucrecia. Una noche espectacular. ¡Fíjate, bendiga! ¡Fíjate, bendiga!